Un muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de grano en grano y bienvenidos otra vez a mi canal seguimos con las ganancias que está dejando Binance prácticamente gratis simplemente por seguir los vídeos del canal de grano en grano y a continuación les voy a enseñar cómo desde la aplicación de PC o también desde la aplicación móvil vamos a poder obtener recompensas diarias por medio de el Crypto Box o la criptocaja de regalo si estamos en PC en el panel principal vamos a ver que encontramos este ícono que dice criptocaja de regalo obviamente tenemos que iniciar sesión dentro de la aplicación ya sea de Android o de PC le vamos a dar clic por aquí y se nos va a cargar esta ventana la voy a maximizar y nos aparece por aquí que podemos obtener un regalo de Crypto Box de hasta un millón de BUSD tenemos hasta el 31 de julio de este mes para participar y solamente tenemos que darle clic por aquí y darle en la opción de reclamar ahora estamos en Android entonces vamos a seguir los siguientes pasos en el panel principal vamos a tocar aquí donde dice More y vamos a bajar hasta la parte donde dice Finance y la aplicación Pay una vez que carguemos la aplicación Pay nos va a cargar por aquí la promoción o mejor dicho el Crypto Box donde vamos a tocar y vamos a hacer exactamente los mismos pasos que acabamos de hacer para la aplicación de PC simplemente clic en copiar le damos en Claim Now le damos en la opción de Open en PC sería igualito y en este caso me dio 6 centavos todos los días puedes venir a participar y si tienes suerte puedes obtener recompensas aún mayores que esto recuerda suscribirte al canal para ver todo este tipo de noticias y también que continuamos haciendo directos de Blancos Blog Party todos los días en Binance Live así que si quieres registrarte en la plataforma y empezar a ganar con los métodos que ya te he enseñado en mi canal El Diablo Los Mancos ahí abajo te dejo un enlace con toda la información para que puedas registrarte nos estamos viendo en un próximo video que tengas un excelente día y hasta luego y hasta luego 3 2 2 3 2